hola a todos que tal bienvenidos a mi canal soy Kimber con un vídeo más de The By The Lie y bueno partida como superviviente con Nea que la he querido usar pero es que si se fijaron el vídeo que le subí ayer no he podido porque lamentable el vídeo que subí ayer donde me hicieron trampa unos desgraciados brasileños para variar y bueno si se fijan es el maldito doctor no puede ser dios mío este asesino muy complicado antes de traerte un superviviente si se fijan hasta vapor sale de mi piel y como podrán ver allá va está detrás de duey y bueno pues mientras está detrás de duey nosotros vamos a aprovechar obviamente el tiempo para ir a reparar un generador ya saben que pues mientras alguien está el asesino está persiguiendo algún superviviente hay que aprovechar el tiempo lo máximo posible reparando o haciendo algo que beneficie al equipo porque de lo contrario pues no vamos a salir aquí por fin encontramos un generador aquí y bueno pues quiero mandar algunos saludos mientras reparamos este generador y en esta ocasión los saludos son para ignacio pasiego para yair kratz para patricio torres para mónica parra y también para diego mate y para matías así que están los saludos del día de hoy muchas veces como siempre por todo el apoyo que me dan son increíbles y también como siempre muchísimas gracias a todas las personas nuevas que se susciten a mi canal se los agradezco de corazón y espero que disfruten mis vídeos que esa es siempre intención y bueno decirles que esta partida estoy haciendo comentada porque lastimosamente se me dañó el da el audio del vídeo cuando lo estaba grabando no sé qué pasa que a veces el programa me falla ya que pues tengo que sincronizar el o sea el audio lo grabo aparte y el vídeo logra lo grabo en la capturadora en aparte o sea que son dos grabaciones que hago al mismo tiempo y bueno pues se me dañó el audio pero como podrán ver pues aquí estamos reparando este generador llega la chinita si se fijan el duey todavía sigue manteniendo ocupado al doctor ya saben que es un asesino muy complicado por el motivo de la esa habilidad que tiene electricidad estática que te aparece estática y revela tu posición y bueno pues aquí la compañera un poco nerviosa y por fin cae nuestro compañero el duey pero hemos reparado motor generador y medios y se fijan gracias a él así que pues ha cumplido su labor lo único que pues lo va a colgar pero ahora vamos a ir a ayudar le reparamos este generador ahí nos vamos de inmediato a ver si le podemos ayudar ya saben que a mí me encanta el tema del atuismo me gusta mucho ayudar a los demás obviamente que hay que ir con cuidado también si se fijan casi nos ve aquí el asesino lo muy importante no correr cuando estemos un poco cerca o sea porque dejamos pisadas de lo contrario el asesino las va a ver y se va a quedar por la zona y bueno pues aquí me aseguro de que no esté y pues ya no está porque también hay que rescatar y cuando el asesino se vaya porque si lo rescatamos justo cuando el asesino está ahí va a agarrar rápido compañeros y se fijan aquí le doy chance al compañero de que puede escapar pero el asesino va atrás él no lo no me quiere a mí lo quiere a él me imagino que por el tiempo que lo mantuvo ocupado y bueno pues yo me quedo como siempre a los alrededores tratando de ver en qué puedo ayudar este compañero si se fijan es prestigio 2 al menos porque tiene su camisa manchada de sangre así que pues eso está demuestra que está arriba del nivel 50 el compañero y bueno pues vamos a ir como siempre a ver si hacemos algo me iba a quedar reparando el generador pero es que está cerca el asesino y pues me va subiendo la la locura se va entonces aprovechamos aquí para ir reparando un poco a poco mientras lo mantiene ocupado el superviviente si se fijan hace bien en subirse está allá arriba porque si lo tira al suelo no va a tener posibilidades el asesino de llegar y colgarlo en un gancho en caso de que les pase eso a ustedes lo pueden hacer es mejor que los tiren allá arriba a que los tiren aquí en el suelo porque desde allá arriba le va a costar al asesino llegar y colgarlos en un gancho y bueno pues nosotros mientras tanto seguimos aquí tratando de repararlo agarra lastimosamente bueno yo trato de anticiparme tratar de ir hacia el gancho en a ver si lo si lo viene a colgar aquí en así que me escondo porque ya saben que el asesino este contrarresta su habilidad escondiéndose en los clósetes pero hay que tener mucho cuidado porque a veces revisa los clósetes y bueno pues aquí si se fijan no sé cómo me vio porque yo traté de ser lo más cauteloso posible que ya saben caminando siempre con sigilo para que no nos vea pero ya me había visto el desgraciado si se fijan y viene directo hacia mí me muevo porque lo mire que venía y bueno pues a intentar respetar a nuestro compañero aquí aquí intentó respetarlo pero si se fijan primero dejo que me pegue de pero lastimosamente se pone a curarse mi personaje y bueno bueno pues fallo yo lo que quería hacer ahí era sacrificarme yo para que él se pudiese ir que me colgase a mí y él le pudiera escapar por eso me dejé pegar primero para luego rescatar y luego que me volviese a pegar y el compañero pudiese escapar pero lastimosamente se puso a curarse mi personaje y bueno pues obviamente nos vamos a alejar lo más que podamos de la zona para curarnos y esperar que alguien más pueda ayudar a ese compañero porque estaba la partida se la tiró huyendo del asesino y es lo malo de las del doctor si se fijan que una vez que te hace focus va a tratar de deshacerse de tía como del lugar porque te sube la locura hasta nivel 3 y se fijan yo la tengo un nivel 2 y bueno pues voy aquí a hacer un último esfuerzo tratando de rescatar a ese compañero pero lastimosamente el asesino está cerca campeándolo si se fijan se escuchaba ahí el palpitar del corazón entonces pues mejor irse de la zona porque ese compañero está prácticamente fuera ya no iba a llegar también y no sé aquí cómo hizo para encontrarme porque si se fijan yo vengo y me escondo yo creo que era porque iba corriendo pero es que estaba lejos pero es que el asesino desgraciado viene directo hacia mí y más con esa habilidad y bueno pues aquí me encuentra el desgraciado y ahí me tiene dios mío yo soy su siguiente víctima a correr se ha dicho química de gaseado mira aquí intentó hacerle un quiebre pero es que es impresionante en vez de agarrar para el otro lado agarro justo para donde le había hecho el primer quiebre o sea que me había salido bien pero como yo agarré para el otro lado los 360 no los puedo hacer yo los que más más o menos hago son 180 pero bueno pues cuidado con este asesino bien perfecto ahí la libramos si se fijan cuidado dios mío casi ahí tiro la tablita para darme un poquito de tiempo de correr aquí por ejemplo buscando más tablitas pero ya se la gastó el otro compañero aquí hay una que nos puede servir si se fijan intenta hacerme la predicción ahí claro que no desgraciado por el otro lado ahora claro que si ahí está peligroso ahí en toda la cara desgraciado le hemos estuneado y bueno pues nos llevamos unos puntitos extra ahí pero si se fijan ya la cordura la tengo la locura la tengo a nivel 3 así que va a ser muy complicado que logremos escapar del asesino somos su siguiente víctima y es lo que tiene el asesino logramos esquivar aquí por poco pero ya es muy complicado seguir esquivando nos agarra el desgraciado lastimosamente los compañeros pues estaban reparando ahí y bueno pues ahora nos toca a nosotros en el turno en el ganchito y me da mucha pena que se me haya dañado el audio de esta partida porque me había quedado muy chula y bueno pues ahora me toca comentarla pero tampoco puedo perder las partidas que grabo en ocasiones porque pues ahí está nos va a colgar el asesino dios mío espero que no campee los dos compañeros se van por allá si se fijan corriendo creo que los va a ver si se fijan va a reventar la tablita el otro compañero está muy bien allá por la izquierda porque no ha corrido no ha dejado huellas muy importante no correr cuando está cerca del gancho porque el asesino va a ver esas pisadas y desde aquí viene el compañero a tratar de rescatarnos lo va a conseguir claro que si ahí está nos rescata tienen tiempo prestado nos ayuda con eso tratamos de escapar si se fijan del asesino tengo que ver cómo hago para escapar porque tengo la cordura muy alta pero es que va a ser muy difícil miren aquí me agarra otra vez fácilmente y es lo que les digo que una vez que el killer te haga focus está fuera más que todo el doctor porque te va a tratar de matar a como de lugar y más si tienes la cordura a nivel 3 que es lo que le interesa a este asesino el doctor amigo me parece que está después de la actualización que hicieron lo lo chetaron bastante a este asesino pero no creo que esté tan chetado como el mayas que de un golpe te tira al suelo el desgraciado y bueno pues ahora sí los compañeros reparando allá me parece bien porque pues uno tiene que reparar y el otro pues debería de venir a ayudarme los encuentran aquí el doctor ni se fijan no está campeando se viene un compañero a tratar de ayudarme muy complicado está la cosa porque ya sabe el asesino que están acá por aquí los dos por la zona se viene la chinita o la coreana la japonesa como le quieran llamar yo creo que es coreana está nos rescata el ganchito perfecto nos vamos lo más lejos posible que podamos creo que el asesino ya se enfocó en otro y claro que sí agarra otro compañero increíble vamos a curarnos aquí por la zona cerquita de las tablas en caso de que venga bajarnos la cordura primero si te fijas es que no con eso no me lo esperaba eso alejamos un poquito porque con eso revelamos nuestra posición al asesino y bueno pues no me lo esperaba esta habilidad esta revisión de habilidad porque no sabía que tenía esa nueva le han agregado eso a este doctor y hace más difícil la verdad poder escapar de él y bueno pues primero para poder curarnos hay que recuperar la cordura así que pues ahí está la recuperamos ahora si nos podemos curar antes de ir a reparar nos vamos a dejar un poquito porque si se fijan a cada rato hay visiones del doctor esas visiones le salen al al doctor este y así puede encontrarnos repara un generador más el compañero hay bastante bien aprovechó al día el tiempo que se mantuvo ocupado al asesino y bueno pues la tenemos muy complicada la verdad y bueno pues vamos a hacer un esfuerzo ya saben que a mí me gusta mucho el tema de ayudar a los compañeros vamos a ir a ver si podemos ayudar a ese compañero en del ganchito para ver si logramos salir los tres con vida de aquí o a ver qué sucede dios mío bueno se la juega si se fijan lo vota no sé por qué se la jugó así ahora ha caído al suelo y bueno pues ahora lo tira lo otro y bueno pues ahora me la tengo que jugar yo ver cómo hacemos o salimos los tres con vida de aquí o ninguno así que pues hay que jugársela me acerco obviamente con cuidado no sigo corriendo porque si no voy a dejar más marcas el trato de esconderme lo más posible lo más posible aquí mi intención es esperar a que el doctor agarre al otro superviviente y en ese momento pues yo ir a rescatar al que esté en el gancho pero bueno si se fijan aquí estaba rompiendo tablitas salen volando ahí espero a ver si lo agarra pensé que lo iba a agarrar pero no no lo agarra y no sé cómo demonios me ve aquí yo creo que dejé las huellas ahí yo creo que no me había visto me voy a rescatar el compañero no tengo otra ya estoy ahí en el punto tengo que hacerlo tratar de sacrificarme me sacrificó para que huye el compañero a ver si logra escaparse pero lastimosamente ahí no hay tablitas ni nada que le pueda servir al compañero para poder escapar y el doctor desgraciado nos tira a los tres al suelo la partida se nos complica increíblemente es que es muy complicado jugar contra el doctor es uno de los asesinos que más me cuesta junto con el que se yo este el mayers diría yo y bueno pues ahora no nos queda de otra más que tratar de buscar la trampilla que va a ser difícil encontrarla en el mapa imagínense yendo a esta velocidad lamentable lo que nos ha pasado si se fijan tengo cuatro fichas que me han dado la habilidad de la izquierda eso es por haber ayudado a los compañeros y bueno pues por haberlos protegido supuestamente por la partida me van a en la partida pero perdón me van a hacer un multiplicador de los puntos de sangre que consiga y bueno pues lastimosamente los dos compañeros en el gancho ya no tienen oportunidad de escaparse y mientras yo pues arrastrándome aquí por el suelo como si fuera un gusano pero bien que se puede hacer ahora sólo esperar a que no nos encuentre el asesino no tengo de otras si se fijan esa visión ahí revela mi posición no sé por qué el asesino no vendría y bueno pues buscando la trampilla y aquí porque ya no me quedaba de otra era la última esperanza que tenía en todas las partidas para poder salir con vida y puedes poder librarla al menos yo porque se ha cargado a los otros tres supervivientes del asesino como podrán ver siempre que juego contra el doctor son partidas muy complicadas y bueno pues en la veía muy difícil yo tenía pensado aquí irme hacia arriba en caso de que me encontrase fácil para poder tener una oportunidad de escaparme de sus hombros y bueno pues al final decidí no irme por ahí mejor y tratar de encontrar la trampilla en arrastras pero es que así es muy complicado no sé si algo ustedes han logrado encontrar la trampilla si yo lo he logrado un par de veces creo yo pero es muy difícil y de remate si se fijan que viene allá el asesino y tiene esa habilidad que te revela tu posición así que pues si se acerca un poco más estamos fuera porque vamos a empezar a gritar si se fijan ahí viene el desgraciado por suerte agarra para el otro lado para nosotros y bueno pues no nos queda de otra más que arrastrarnos por el suelo en busca de la tan ansiada trampilla en mi idea en la verdad en donde estaba pero se escucha si se ponen atención luego escuchar la trampilla está por los alrededores no me la puedo creer es como dios mío no me la puedo creer está cerca la trampilla sólo falta ubicarla no sé por dónde está pero hay que seguir el sonido está por los alrededores y se fijan salen visiones ahí revelando mi posición para el asesino pero está muy lejos y aquí está la trampilla miren no me la puedo creer vamos a lograr escaparnos increíble después de todo lo que habíamos pasado en la partida y también yo creo que justo que al menos escapar un superviviente no importa si hubiese sido yo o cualquier otro y bueno encontramos la tan ansiada trampilla no me la puedo creer esperando a ver si viene el asesino pues para pues escapar en su cara pero yo creo que es mejor irnos porque si no viene es muy peligroso si estás en esta posición y a veces el asesino está cerca de ti espera que te golpeé porque te puede agarrar en el aire o justo cuando te golpeé pues te puedes escapar así pues no te la juegas y bien nos escapamos increíblemente encontramos la trampilla el único que salí con vida tuve mucha suerte la verdad al encontrar la trampilla como guiado si se fijan tengo 691 mil block points ahorraros quiero ver si ahorro un millón para hacer un dárselos a un superviviente hacemos 19 mil puntos en la partida muy complicada la verdad jugó muy bien el asesino y me gustó mucho esta partida lastimosamente se me dañó el audio pero bueno son cosas que pasan me toca hacerla comentada se va el asesino y como podrán ver el multiplicador de puntos me dio 56 mil puntos en la partida lo más que he hecho en una partida han sido 96 mil gracias a esa habilidad más otras ofrendas que han puesto de puntos de sangre y bueno pues está muy buena esa habilidad de david king se llama viviremos por siempre lo único que pues cuando se vaya a rescatar hay que tener mucho cuidado para que no dejemos al compañero en desventaja y que el asesino lo pueda agarrar fácilmente si se fijan una brutalidad de puntos lo que hacemos en tan solo una partida muy cerca de los del millón de puntos quisiera ver si ya tengo ahorrados más obviamente y a ver si pues logro reunir el millón de puntos para traerles un gastando un millón de puntos en alguno de los supervivientes y bueno esta ha sido la partida del día de hoy espero que les haya gustado si es así pues no olviden apoyarme con un like suscribiéndose al canal si aún no lo están así que muchas gracias por el vídeo cuídense mucho adiós